El Fecho RD pone música en este viernes al contenido extremo, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer, un placer, gracias por la oportunidad nuevamente, trabajando siempre Nosotros más contentos de poder recibirte, bailar tu música, de ver que estás trabajando, háblame del tema que estás promocionando, todo muy contagioso Gracias papá Dios, soltame un tema, el cual tiene un millón de reproducciones, no me dan notas, sonando durísimo Soltame un tema hace varios días con mi hermano Yomel Meloso, que también está rompiendo Excelente, a mí me gusta el que acabas de interpretar, está así como bien bailar Sí, muy duro, muy duro, muy duro, flow pesado Háblame entonces de las plataformas donde la gente puede descargar tu música, ¿estás activo en las redes sociales? Pueden descargar mi música en YouTube, Spotify, Apple, todas las aplicaciones, todas las ventas digitales, toda mi música están en toda la venta Estamos activos, rompiendo, con más de dos temas pegados, Lolo J en la casa, ya tú sabes Hay que trabajar duro, la música urbana mantiene constantemente a los exponentes en colaboraciones, en giras, en nuevos temas ¿Cuáles son los planes inmediatos tuyos? Con Dios delante estaremos pronto en Europa, Estados Unidos, los números de contratación están ahí, están activos Que aparezcan en pantalla entonces Muchos features también, muchos features, muchas colaboraciones, mucho éxito con Dios Amén, que así sea Aparecen en pantalla los teléfonos de contacto, las redes sociales para que toda la gente pueda seguirte Y darle seguimiento a todo lo que va pasando con tu carrera Aquí en De Extremo Extremo siempre estaremos apoyando el trabajo de nuestros jóvenes talentosos Ahí está, ahora, ¿con qué seguimos? Con el tema de mi hermanito, yo muy meloso, con mi hermano, yo muy meloso Tan en olla Ay, 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 tan en olla Es la que sigue en vivo en el número uno El Fecho RD